Tráiles, negocios, pura fuerza rígida Franco el apido y el negocio de los trailers Navego en silencio con todos mis carnales Por cierto, mi viejo me suena como chingarele Mi apa siempre manejando, no supo rajarse Así cumplió metas y salimos adelante Yo lavando pisos, no hubo vacaciones Así ando por las calles de Cars, en California Somos tres hermanos aventados y hay mucha historia Let's go blow some bands dog Business is booming Son dieciocho llantas que navegan por las calles Están moviendo carga pa' distintos lugares El puerto de Long Beach y las Torres de Los Ángeles Son choferes leales manejando mis camiones Autopista 710 o 47 También dejo carga por la ciudad de Ridalto Paseando por las calles de Wilmington, California Somos tres hermanos aventados y hay mucha historia Autopista 710 o 488 Ahorita es elante de la ciudad de Ridalto Paseando por las calles de Wilmington, California